Véis con cariño todas las cosas que yo os digo, nada más para empezar, si alguien que me diga algo que así de primera, nada más verlo sin fijarse mucho, está mal. Las letras en mayúsculas. Ah, la primera. ¿Por qué me ponéis las letras en mayúsculas? ¿Por qué me ponéis las letras en mayúsculas si es que es en minúsculas? Yo lo vi. Luego, clasificaciones, así visto por encima. Pues ahí tenéis algunas clasificaciones que parece especial cuidado de lanzar hacia zonas sensibles de otras personas, caras o genitales. Me ha llamado la atención nada más verlo porque no te has puesto a especificar más porque no se sabe. Es así por ver cosas curiosas, ¿no? Bueno, intensidad tal. Objetivo, mejorar la habilidad del lanzamiento de carrera, eliminar los componentes de carrera. El objetivo meta es el que se consigue la condición de victoria al final de todo. Tenéis que aclararlo porque ahí, tal y como lo ponéis, parece un objetivo de consecución. Y por lo demás, pues los gráficos parece que tienen poco movimiento. De hecho, el gráfico 3 que ni se mueve. Habría que ponerle algún movimentillo más, ¿no? Está un poco estático. Y luego, ya que tenemos cuadraditos y círculos, utilizar los cuadraditos como defensa. Bueno, pues ya tenéis pa' un rato. Venga. Bueno, pues el juego se llama Guerra de Espadrones, básicamente ha parecido a Furnite. ¿Vale? Vamos a comenzar. Nos vamos a dividir en cuatro equipos, picas, diamantes, trébolas y corazones. Cada equipo va a estar en una casa, que están en la esquina. Me quedan dos. Y vamos a empezar dejando un material en el centro del campo, ¿vale? Que van a ser unos balones. Vamos a empezar por carreras de relevo. Va a salir uno, va a intentar coger porque va a haber menos balones de los que somos. Al coger material, vuelve. Chocamos la mano al compañero. Y volvemos a por otro material. Cuando se acaban los materiales, volvemos a la casa. Cada equipo estará equipado. Habrá algún equipo que tenga menos materiales. Es decir, que no tenga nada. Ahora comienza el juego. Salimos. Hay que salir de nuestras casas. Solo podemos estar un minuto dentro de ellas, ¿vale? Vamos a estar aquí cronometrando. Así que, si estemos dentro de la casa más de un minuto, tiene que salir sí o sí. Vamos a salir, ¿vale? Cada uno va a llevar su balón. O alguien no va a llevar nada. O alguien no va a llevar un balón. Y tenemos que intentar matar a los demás equipos. La primera fase va a ser, yo tengo mi balón y dándole, ya lo he matado. Esa persona, ¿qué tiene que hacer? Se pone en cuadrupedia y suelta el balón, su balón. ¿Vale? Yo cojo su balón y me lo llevo a mi casa. Es decir, yo lo mato aquí. Vengo aquí, suelto el balón y me vuelvo ahí. ¿Vale? Dejamos el balón y esa persona, en cuadrupedia, tiene que volver a su casa. Es decir, si ya lo mato aquí, tiene que ir en cuadrupedia hasta su casa. ¿Vale? Una vez que llega a su casa, se pone de pie y puede volver a salir. ¿Vale? Si hay un material, puede coger ese material y sale otro. ¿Pregunta? ¿Cuándo vas a llevar el balón de compañero a la casa? Despertaba poco. No, no, despertaba los dos balones y esa persona coge esos dos balones y los deja ahí. Bueno, cuando se termine este recuento, perdón, cuando se termine, vamos a hacer un recuento y el equipo que más materiales tenga en su casa es el que gana la primera fase. Luego, en la segunda fase, meteremos más materiales, habrá que hacer otra más carrera de relevo, nos equipamos y salimos. ¿Vale? Ya le íbamos aplicando. ¿Dudas? El balón no se puede lanzar. No, en la primera fase no se puede lanzar el balón. ¿Vale? No se puede lanzar. ¿Vale? Pues aquí se coloca corazones, allí pica, allí tréboles y en la esquina diamante. Ahí sí puede ser que no vaya a tocar lo mismo. ¡Vamos a la pica! ¡Adi, Lidia! ¡Hostia! Dime, dime. No, 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 no. No, 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 no. ¡Bien! ¡Vamos a la pica! ¡Uno! ¡Porque, me va a ocupar! ¡No! ¡Eh! ¡Sí! ¡Eh! ¡Hace, cuatro, cuatro, cuatro! ¡Solo un paso! ¡Ale, cuatro, cuatro! ¿Ale, cuatro, cuatro, cuatro! No, 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 ni aire Yo, no, 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 ni nada. Eeh, dos, cuatro... No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hey, 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 hey ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 15 16 20 19 20 20 20 20 20 20 20 21 20 21 23 Gracias. 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 Gracias.